Hola, bienvenidos a Defilab, tu comunidad de finanzas descentralizadas, centralizadas, blockchain aplicado a las finanzas y criptomonedas. Yo soy Guille y hoy vamos a hablar del token WBTC. Yo considero que es importante que conozcamos el funcionamiento de este token dentro de los mercados de finanzas descentralizadas. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, pues como estaba comentando, hoy vamos a hablar sobre el token WBTC. ¿Qué es esto? ¿Qué es este token WBTC? Y bueno, pues principalmente, hoy me llamaba la atención justo en el portal este de Defiyama, que es un portal en el cual, bueno, pues aparecen todos los protocolos de finanzas descentralizadas, o casi todos, sobre todo los que están en la plataforma Ethereum y los que están en la plataforma Binance Smart Chain. Bueno, pues hoy, aparte de, según estas cifras, batir un nuevo récord de, bueno, pues de activos bloqueados dentro del protocolo, ¿no? O lo que se llama como TVL. Estos son los activos bloqueados dentro de todos los protocolos. Bueno, pues a fecha actual estamos hablando de acá hay 82.570 millones de dólares en activos bloqueados dentro del protocolo, de activos bloqueados dentro de los protocolos. Y bueno, pues hoy me llamaba la atención, y como podéis ver, esta plataforma o este sitio web, donde habla de eso, bueno, pues coge que el primer protocolo de finanzas descentralizadas por activos bloqueados, que aquí te lo ordena por activo bloqueado, es el WTC, ¿no? Y bueno, pues oye, bueno, los siguientes son Compound, o MakerDAO, o PancakeSwap, o AVE, o Uniswap, ¿vale? Independientemente de esta cuestión, bueno, pues hoy me resultaba curioso y digo, bueno, pues yo creo que puede ser interesante, bueno, pues hablar un poco de lo que es el token WTC. Y bueno, oye, pues nada, vamos a compartir un poco, vamos a entrar dentro de la página web realmente, de WBTC, y vamos a intentar, bueno, pues descifrar un poco qué es esto del WBTC, ¿no? Realmente qué es el WBTC. Bueno, pues realmente el WBTC, bueno, pues es un token, se puede decir que realmente es un Bitcoin, envuelto, bueno, pues en un token ERC20, ¿no? Realmente lo que se hace es, bueno, pues el Bitcoin, se coge un Bitcoin, con ese Bitcoin que se coge, se guarda, se deposita en, bueno, pues en un wallet, ¿no? Entonces se guarda y se deposita ese Bitcoin en un wallet y se crea un WBTC, que al final es un token ERC20 de la cadena de Ethereum, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente lo que está ocurriendo es que, bueno, pues todos los Bitcoin o los WBTC están respaldados por Bitcoin, ¿no? Y luego, bueno, ¿qué ocurre con esto? Bueno, pues realmente es totalmente transparente, es 100% comprobable y está dirigido por la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay ninguna ente central, si dijéramos, detrás de esto, en cierta manera, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco, vamos a descifrar un poco todo eso, ¿no? Bueno, toda esta es la comunidad que está detrás del WBTC, todos estos proyectos, ¿vale? Toda esta gente que veis aquí están detrás del WBTC. Y luego, bueno, pues, ¿por qué creemos o se piensa que se necesita el WBTC? Bueno, pues en principio, bueno, pues porque realmente puedes trasladar Bitcoin a la red de Ethereum, ¿no? Y al ecosistema de las finanzas descentralizadas que hay dentro de la red Ethereum, ¿no? Y te permite, bueno, pues al final lo que te permite es poder operar con Bitcoin envuelto dentro de los exchanges centralizados, ¿no? Y de las aplicaciones financieras, en resumidas cuentas, oye, pues al final este activo te permite llevarlo a las finanzas descentralizadas, ¿no? En cierta manera, ¿no? Y bueno, oye, pues eso es lo que permite, ¿no? En cierta manera. Y luego, bueno, pues el WBTC estandariza Bitcoin en el formato de RC20 creando contratos inteligentes para Bitcoin, ¿no? Y bueno, pues al final lo que le está posibilitando es, bueno, pues que pueda operar con contratos inteligentes, ¿no? Y cómo funciona, ¿no? Vamos a ver un poco cómo funciona esto, que es importante que sepamos cómo funciona. Para recibir un WBTC, un usuario solicita token a un comerciante, ¿vale? Luego el comerciante realiza los procedimientos de KIC, conoce a tu cliente, AML, el tema de, bueno, pues de blanqueo de capitales, ¿no? Y verifica la identidad del usuario. Una vez que esto se completa, el usuario y el comerciante ejecutan su intercambio con un Bitcoin del usuario transfiriendo al comerciante y un WBTC del comerciante transfiriéndose al usuario, ¿no? O sea que realmente lo que ocurre es que, bueno, pues realmente el cliente le da al, bueno, al exchange, vamos a decir, o al comerciante, le da un Bitcoin y el comerciante le da un WBTC, ¿no? ¿Cómo se acuña, no? Vale, la acuñación se refiere, bueno, realmente al proceso de creación, ¿no? De creación de nuevos tokens envueltos. Y la acuñación, el marco envuelto es iniciada por un comerciante y realizada por el custodio, ¿no? Así es como funciona realmente, ¿vale? Inicialmente, ¿vale? El comerciante, pues, inicia, mintea, crea, acuña un token envuelto, ¿vale? Lo acuña, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo acuña y a la vez, al mismo tiempo que lo acuña, deposita los Bitcoin dentro de los custodios, ¿vale? Entonces el propio comerciante lo que hace es acuña un nuevo Bitcoin, pero también tiene la obligación de llevarlo a los custodios, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente inicia el minteo, una vez que el custodio lo tiene custodiado, bueno, pues termina de acuñar, ¿no? Hace la acuñación, ¿no? Y una vez que la acuñación está realizada, pues realmente, realmente se, ya se han creado los tokens WTC, ¿no? Entonces mirar el proceso, se inicia la acuñación, ¿eh? Es el comerciante el que le inicia, luego deposita los Bitcoin en los custodios y luego el custodio da fe, realmente, de que realmente, bueno, pues que lo ha custodiado, que está custodiando eso y es el que acuña al WTC. Y una vez que está acuñado al WTC, se le da al comerciante, ¿no? Y es el comerciante el que, bueno, pues luego lo daba o se lo da al cliente, ¿no? Y, bueno, ¿cómo se queman? ¿Cómo se queman los WTCs? Bueno, pues se quema en el momento que se canjean los Bitcoin por el token WTC, ¿no? Aquí lo que ocurre es que realmente ocurre lo siguiente, ¿no? El custodio pasa un Bitcoin al comerciante y el comerciante quema el WTC, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final el propio custodio confirma que ya no tiene el WTC, ¿vale? Y quema el WTC, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente esta relación de canjear Bitcoin por WTCs, ¿no? Y solo las direcciones de los comerciantes pueden hacer esto. La cantidad de ser quemada se deduce del saldo de WTC del comerciante en cadena y luego se reduce el suministro de WTC, ¿no? Entonces, que si alguien quiere recuperar su Bitcoin, bueno, pues si tiene que recuperar su Bitcoin, bueno, pues da el WTC y ese WTC se canjea por el Bitcoin, ¿no? Y al final quienes actúan en esto son el comerciante y son el custodio, ¿no? Este es un poco el proceso, ¿no? Que se da. Y luego otra cosa importante que tendríamos que tener en cuenta, bueno, pues es realmente, una vez que tenemos todo eso, bueno, pues tenemos que ver si pueden crear WTCs en la red de Ethereum y también en la red de Tron, ¿no? Y, bueno, el proceso de transparencia que hay, ¿no? Y la consideración más importante de esta iniciativa es la transparencia, ¿no? La prueba de reserva está en la cadena que se muestra que ahí está respaldado uno a uno, exacto, entre todos los tokens WTC acuñados y los WTC almacenados por los custodios, ¿vale? Cuando los titulares de tokens WTC canjean sus tokens por WTC, los tokens se queman, ¿vale? La acuñación y la quema de tokens, a su vez, se rastrea y se verifica en la cadena de bloques, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está todo el proceso, mirad, que aquí está todo el proceso y aquí puedes comprobar, ¿no? Cómo los WTC acuñados, que son 140 millones, 143 millones, como Avento 87, están respaldados por Bitcoin, ¿vale? Por BTCs, que hay custodiados 140, 011, 60, 65. Esto es lo que hay, ¿no? Y, bueno, pues aquí te va indicando en qué fecha, ¿vale? Y, bueno, pues dónde están custodiados, por ejemplo, aquí te habla de todos los custodios, ¿vale? Te dice dónde está custodiado, tú puedes consultarlo aquí, ¿vale? Te dice lo que se ha minteado, ¿vale? Lo que se ha acuñado, te dice a qué fondos se han enviado, a qué custodios se ha enviado, ¿vale? Y aquí te explica realmente cómo la acuñación se ha completado por el custodio, ¿no? Entonces, aquí está todo el proceso y puedes comprobar en IAM token, puedes comprobar en CoinList y se pueden comprobar en cada uno de ellos que efectivamente, bueno, pues todo lo que es esto que se te está diciendo es correcto, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cierta transparencia, ¿vale? No hay un único custodio, como veis, está de custodio, bueno, pues no hay un único comerciante, tienes a IAM token, a CoinList, bueno, a diferentes comerciantes, como veis, ¿no? Bueno, pues aquí están todos y aquí tenéis la lista, se puede mirar, tú puedes consultar en esta página y, bueno, pues puedes consultar absolutamente, bueno, pues todas las, los, los WTC acuñados y cómo están respaldados por BTC, ¿no? Por, por, por Bitcoins. Luego, bueno, pues aquí te habla también en esta página web, tienes, bueno, pues todos los, los socios que hay, ¿vale? ¿Qué papel tiene cada uno de estos socios? Pues, por ejemplo, todo esto está compuesto, está creado una DAO, ¿no? El WTC es un proyecto liderado por la comunidad y sus socios incluyen comerciantes, custodios, intercambios, ¿vale? Exchange y miembros de la DAO. Y, bueno, pues aquí están todos los socios, ¿no? Y, bueno, pues te va diciendo uno a uno, pues qué papel juega, ¿no? Si es un miembro de la DAO, si es un comerciante o si es un exchange, ¿no? Y, bueno, pues aquí lo tienes todo, ¿eh? Tienes absolutamente todos, ¿vale? Donde cada uno te está explicando qué papel juega, ¿vale? Y luego, bueno, pues aquí te viene también una forma que puedes obtener los, los Bitcoin, ¿no? Bueno, bueno, es WTC. Lo solucionas y nada, oye, pues dices que quieres 0,5, Ethereum, por ejemplo, los quieres cambiar por WTC y te dice los WTC que te da. Bueno, que no es, no quiero darle más vueltas, ¿no? Que sepamos que, bueno, pues que desde esta página web realmente, bueno, pues te sale el libro de pedidos, te salen los socios, ¿vale? Qué papel tiene cada uno de los socios. Y luego, por otro lado, bueno, pues te sale una prueba de los activos, ¿no? Entonces aquí puedes comprobar en cada uno de estas direcciones Bitcoin, como ves, se pueden comprobar, bueno, pues que realmente el custodio realiza auditorías de forma periódica para mostrar transparencia a través de transacciones visibles y verificables públicamente, ¿no? Las direcciones de Bitcoin a continuación están controladas por el custodio, ¿no? Entonces, bueno, oye, pues aquí aparecen todas las direcciones que hay, ¿vale? De cada uno de los custodios, ¿no? Y luego, bueno, pues oye, que aquí se ven, se puede comprobar, es una auditoría más o menos lo más transparente posible que hay, ¿no? Y oye, y realmente, bueno, pues simplemente que sepamos que el WTC es un Bitcoin envuelto dentro, envuelto en un token ERC-20, ¿no? Y está respaldado uno a uno con Bitcoin, ¿no? Bueno, oye, pues nada, tampoco quiero alargarme mucho más. Espero que, bueno, pues que os haya servido para aclararos un poquito más lo que es el WTC, el WTC, el Bitcoin envuelto dentro de la cadena Ethereum, ¿eh? Como un token ERC-20. Y nada, oye, pues que si os ha gustado este vídeo que pongáis dedito para arriba, que, bueno, pues que realmente os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho, que activéis la campanita de las notificaciones para que, bueno, pues que os lleguen nuevos vídeos que estemos haciendo. Y, bueno, pues nada, que si creéis que esto es de utilidad y que es interesante, que, bueno, pues que se sepa más o menos qué es el WTC, ¿no? Oye, pues nada, que compartáis este vídeo con vuestros amigos. Bueno, oye, pues nada, que nos vemos. Venga, chao, hasta la próxima.